Buenas tardes, me alegra mucho poder estar en vuestros hogares y seguir cumpliendo con esta tradición de transmitir mis mejores deseos, sobre todo de paz. Quiero desearos un próspero 2023, cargado de ilusión y mucha salud. Que el nuevo año sea aún mejor que el recién concluido y se cumplan todos vuestros deseos. Yo tengo muchos, uno de ellos era continuar formando parte de esta familia verde y blanca. Y aprovecho esta oportunidad para comunicaros que amplío mi contrato con el Real Betis Balompié hasta el año 2026. ¡Viva el Betis!